Video número 3, charla número 3 y les voy a contar un poquito más sobre el libro y también voy a ir tirando temas que está bueno para que nos quedemos pensando y reflexionando algunas cosas yo acá estoy con el iPad, también estoy experimentando esto de leer el libro en formato digital a mí me gustan mucho los cuadernos y escribir y tocar y también quería ver si podía lograr esa misma conexión que en el libro físico porque tengo ganas que este libro se consiga en todo el mundo entonces el formato digital nos permite eso y la propuesta es que las actividades que se plantean se vayan haciendo en un cuadernito auxiliar, adicional, un lindo cuaderno que encuentres para ir haciendo todas las actividades Hoy es un día, tuve dos días de sol, sin viento y hoy comienza un evento, un retiro que planificamos hace mucho tiempo y amanecimos con bastante viento, nublado y también esto me invitó a pensar un poco y a reflexionar y es un poco los temas que se van planteando en el libro primero que muchas veces tenemos como ciertas expectativas de que algo sucede de determinada forma en cuanto a un proyecto, hasta incluso con personas tenemos expectativas de que una pareja sea de tal forma de que nuestros padres sean de una manera entonces nos imaginamos ciertas cosas que después cuando no suceden nos frustramos ejemplo, con algo más simple si en este evento yo imagino el día de sol y la pileta y el mar y que todo tiene que suceder con un sol divino como todas las veces que yo estuve acá creo que es la primera vez que me toca un día nublado y con viento yo me hubiese levantado frustrada sintiendo que las cosas no están sucediendo como las planifique y tal vez toda esa molestia, toda esa inconformidad todo eso que siento que está trabando que no está en mi control yo no puedo hacer nada contra el clima entonces esa molestia se vería reflejada a lo largo de todo un fin de semana que estemos trabajando y todo lo que sí estuvo en mi control en tener todo listo, los materiales y todas esas cosas que están perfectas se verían opacadas por este simple detalle entonces el aprendizaje que fui adquiriendo y que realmente es así es decir todo lo que está en mi control lo voy a hacer y todo lo que no voy a dejar que suceda y con eso que sucede voy a hacer lo mejor posible hay una parte en el libro una página donde justamente hay un dibujo que les invito a sacarle fotos incluso para tenerlo siempre muy a la vista las cosas que controlamos, las que no controlamos y las que no controlamos hacer que no nos afecten o no nos opaquen un proyecto una idea, un plan y también llevarlo a las personas no imaginar las respuestas que estamos esperando de otras personas las actitudes si nosotros hacemos esto esperamos lo otro de esa persona y cuando eso no sucede ya nos pone mal nos frustra, nos tensiona entonces enfocarnos en eso y en el libro hago mucho hincapié me parece que es un gran aprendizaje que no se logra enseguida pero la repetición hace que se convierta en un hábito y entonces hoy tengo planificado que esta actividad salga increíble con sol, sin sol, con viento, sin viento y estoy segura que lo vamos a pasar increíble sobre todo porque yo que estoy a cargo de coordinar esa actividad siento que tengo la responsabilidad de transmitirle una manera de predisponerlas a que saquen lo mejor más allá del clima que tampoco está mal un vientito que nos hace sentir que estamos vivos bueno, entonces acá como les decía yo estoy con el iPad y probando este formato también digital para ver si me conectaba de la misma manera y tengo algunas frases que se las quiero leer que van a encontrar en el libro y bueno y ampliarlas un poquito para que vean de qué se trata todos los procesos o los caminos de conocernos un poco más de trabajar nuestro interior en general están asociados con algo que es doloroso como remover situaciones que son complejas de abrir esas puertas que en general guardamos cosas que no son hermosas de volver a ver de volver a ocuparnos entonces yo en el libro lo que intento es que ese proceso sea un proceso amable llevadero que se disfrute incluso cuando tengamos que tratar temas o recordar situaciones que no fueron las más lindas pero lo bueno es que cuando hacemos ese trabajo se van disolviendo esas esas tensiones y eso queda a la vista después en nuestro día a día en nuestra vida nuestro cuerpo no nos duele tanto lo sentimos más flojo no tenemos dolores de cabeza no tenemos ciertos síntomas que hacen que dejan de manifiesto que que tenemos tensiones y temas por resolver entonces de a poquito vamos como destrabando esos nudos y se va a ver reflejado entonces una de las frases que que van a encontrar en el libro es la siguiente si lo haces de manera apasionada sucederá mucho antes y mejor de lo que podías imaginar entonces yo esto lo tengo como una frase de cabecera les diría siempre hay cosas que no están buenas hay cosas que que no las elegiríamos pero si aún esas cosas las hacemos de manera apasionada lo hacemos dándolo todo lo hacemos con buena disposición lo hacemos con muy buena energía las vamos a resolver incluso mucho más rápido de lo que pensábamos hay veces que dilatamos algo y lo postergamos lo postergamos postergamos imaginándonos que la vamos a pasar mal que va a ser un momento doloroso que va a ser complicado y ya todo eso lo volcamos y es como si se cumpliera todo lo que nos fuimos diciendo porque es así todo lo que decimos se traslada y si pensamos que lo vamos a pasar mal que nos va a doler que va a ser duro que va a ser complejo que nos va a poner triste todo eso sucede pero también podemos hacer todo lo contrario entonces esta frase de hacerlo de manera apasionada va a ser que suceda antes y mucho mejor de lo que esperamos todas las frases que vos encuentres en el libro que te gusten subrayalas este libro es para ponerle color para ponerle flechitas para ponerle para subrayarlo para hacerle dibujitos para poner recordatorios tener en cuenta no olvidar importante hacer círculos es un libro que es como ese diario íntimo donde volcamos todo no es un libro para leerlo es un libro al que las invito y les propongo volver todas las veces que haga falta y puede ser que una vez que lo lean resalten ciertas frases en otro momento otras en otro momento van a pasar por un párrafo donde digan uy acá no marqué nada como pude dejar esta frase que me resuena tanto porque a medida que nosotros vamos avanzando y evolucionando las cosas las palabras que nos llegan son distintas por eso es un libro para leer mil millones de veces no te guardes nada saca todos los colores saca todo lo que tengas y escribí subrayá personalizalo hace lo tuyo hace que este libro se convierta en ese lugar donde vos volcás tus emociones y si lo haces en formato lo adquirís en formato digital porque estás en otro lugar que no sea Argentina entonces comprate un cuadernito lindo auxiliar que te guste y ahí vas a escribir la frase puedes hacer los ejercicios te invito a hacer los dibujos hace exactamente vivirlo igual que si fuese el libro físico y si estás en Argentina desde ya te digo que va a haber envíos a todo el país vamos a elegir un formato que sea rapidísimo para que lo puedas adquirir y si venís al evento del 21 de septiembre que va a ser el mega lanzamiento con una super fiesta te lo vas a llevar así que el libro y estoy haciendo tú una serie de cuadernos personalizados con carátulas con mensajes con frases para que sea tu libro apoyo ese lugar donde vas a volcar todo esto que va a ir sucediendo seguimos charlando acuérdate de dejarme algún mensajito lo que quieras alguna pregunta consulta duda algún tema que te interese algún tema que quieras saber si va a estar en el libro podés dejarlo por este medio yo voy a estar leyendo los mensajes y la idea es que esto se convierta realmente en una conversación una conversación auténtica que nos nutra a mí sus comentarios sus experiencias conocerlas también me nutre y aprendo muchísimo muchas gracias y recuerden que cuando algo no sale como está planificado igual se disfruta el hielo y y y y y y